¡Boo-Boo Kids! En la tienda del Maestro Andrés Yo compré un pizarito Dirulirurir de un pizarito Ay, olé, ay, olé En la tienda del Maestro Andrés Ay, olé, ay, olé En la tienda del Maestro Andrés En la tienda del Maestro Andrés Yo compré un pianito Pin, pin, pin Un pianito Dirulirurito Un pizarito Ay, olé, ay, olé En la tienda del Maestro Andrés Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un tamborcito Tum, 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 un tamborcito Plim, 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 un pianito Tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un violín Zum, 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 un violín Tum, 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 un tamborcito Plim, 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 un pianito Tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés En la tienda del maestro Andrés Yo compré un acordeón Fon, zum, zum, un acordeón Zum, 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 un violín Tum, 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 un tamborcito Plim, 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 un pianito Tirulirurito, un pifarito Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés Ay, olé, ay, olé En la tienda del maestro Andrés Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids Vamos a aprender una canción Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del Ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 guli Ram, sam, sam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsam Minyata Minyata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata 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 Que rompe la piñata, no Que la rompa Felipe, no Que la rompa Sarita, no Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo A romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón Cucó, cucó, cucó ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guac, guac, guac ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Guac, guac, guac Guac, 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 gu Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar, fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar ¡Al agua! Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O O-O O-O Y se llamaba Bingo I-N-G-O I-N-G-O Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre en mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera La batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, 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 cuchara La batidora y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero Azucarera, la batidora Y una olla express Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero Azucarera, la batidora Y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una tenera Caracol, caracol A la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh 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 Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir ¡Suscríbete! Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón En un calcetín, tontón Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Abre la boquita El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esa granja Tenía cerdos ¡Ja, ja, ja! Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esa granja Tenía vacas ¡Ja, ja, ja, ja! Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí Oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esa granja Tenía patos ¡Ja, ja, ja, ja! Con su cua cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba, conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Los ojitos hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba, conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos a saltar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba, conejitos Conejitos a saltar 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 Una flor en mi jardín Hay sólo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Florece en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también mis flores Mis flores Mis flores Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, chuchuá Chuchuá, 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 chuchuá ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Hombro frut Sprint, rumpá, chuchuá, 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 huá, huá, huá ¡Atención! Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás ¡Li de pingüino! Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Pied de pingüino Lengua afuera La 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 A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un vino divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Gira en tu lugar y baila Baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como una astronauta Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas, salto de rana y ríe carcajadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú